Bueno, nuestra siguiente ponencia es eh recibe el nombre de tendencia de la temperatura en el área de Cuautitlanis, Cali, Estado de México. Los ponentes es Gustavo Mercado Mancera, Ana Karen Granados Mayorga, y Jesús Navejas Jiménez. Eh cedo la palabra al al doctor Gustavo para su exposición. Muchas gracias, muchas gracias maestra comité organizador y pues el día de hoy voy a presentarles eh una parte del trabajo que hacemos como técnicos académicos aquí en Estrafes Cuautitlan en el área de climatología agrícola como responsables de la estación meteorológica que tenemos aquí. Y bueno, hoy les voy a hablar de la temperatura. Eh trataré de ser concreto para que si hay preguntas podamos eh contestarlas al final. Bien. Eh hablar de la temperatura es hablar de uno de los elementos climáticos más importantes porque es el resultado de la radiación solar y de la irradiación que la superficie terrestre emana hacia la atmósfera y va a tener gran importancia sobre el desarrollo de los cultivos. En este sentido, en este elemento climático, como decía, va a tener una tendencia eh durante el día, durante el año, y a través de los años. Y esta variación va a tener una relación muy estrecha con el desarrollo de las plantas de cultivo y evidentemente con todos los organismos en este planeta. Nosotros vamos a registrar la tendencia de la temperatura en las estaciones meteorológicas en donde obtenemos los valores máximos y mínimos y de ahí podemos calcular los valores medios eh diarios mensuales y anuales. Para su medición utilizamos termómetros que se instalan dentro de un abrigo meteorológico y es importante mencionar que la temperatura nos permite describir estas condiciones atmosféricas que van a prevalecer en un lugar específico y determinado. Y para el área agropecuaria y en particular la agrícola, pues nos va a influenciar sobre determinar qué cultivar vamos nosotros a a sembrar, vamos a producir, las fechas de siembra, labores de cultivo, introducción de especies frutículas, entre otras cosas. Sin embargo, en estas zonas rurales que en su momento estaban tenías de verde, de campos de cultivo, de áreas forestadas, el cambio de uso del suelo hacia la zona habitacional, hacia las zonas industriales, ha tenido como consecuencia cambios en el comportamiento de esta temperatura a través del tiempo. Si ya desde 1971, el finado doctor Ernesto Jauregui acuñaba un término que se hablaba de isla de calor. Y evidentemente las zonas urbanas están teniendo un efecto importante en el cambio de la temperatura. Bien, el objetivo de este trabajo es presentarle las observaciones que hemos realizado en la estación meteorológica sobre la tendencia de la temperatura en los últimos 32 años. Y algunos comentarios de su impacto en las actividades agrícolas. La imagen que están ustedes viendo aquí es la imagen de la semana pasada en un cultivo que tenemos de maíz en el Centro de Enseñanza Agropecuaria y se alcanza a ver el amarillamiento de apenas .2 grados centígrados negativos que se presentaron el día 16 de noviembre, si no mal recuerdo. ¿Dónde se ubica nuestra estación? A dos mil doscientos cincuenta y seis metros sobre nivel del mar, aquí en las parcelas de de la facultad, diecinueve grados de latitud norte, noventa y nueve grados de longitud oeste, y la zona se caracteriza por ser un clima templado subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, con lluvias de verano, temperatura promedio de quince punto grados celsius, precipitación promedio de seiscientos cincuenta punto ocho milímetros, y hay heladas invernales. Aquí les muestro una panorámica de nuestra estación, aquí estos son los abrigos metrológicos, dentro de estos abrigos metrológicos, en uno de ellos nada más, tenemos estos termómetros, este es el de mínima y este es el de máxima, ¿sí? Además ya contamos con equipo automatizado que está tomando datos cada diez minutos, pero también de ahí podemos obtener los valores máximos de las variables, de todas las variables que registra nuestra estación automática. Bien, ¿qué hemos estado observando? Esta es la gráfica, ¿sí? Que nos muestra la tendencia promedio mensual de la serie de mil novecientos ochenta y ocho a dos mil veinte, a dos mil veinte, y aquí vemos la tendencia de la temperatura máxima, la temperatura media y la temperatura mínima. Es obvio que durante el verano que se presentan las temperaturas más altas en término medio, es porque tenemos mayor nubosidad y es la temporada que hay mayor humedad. Recordemos la humedad atmosférica, el vapor de agua en particular, es un amortiguador para evitar cambios bruscos en la temperatura a nivel atmosférico. Pero acá tenemos los valores máximos de la temperatura máxima porque en esta temporada de marzo a mayo tenemos los días más despejados, ¿sí? Tenemos mayor radiación, mayor irradiación del suelo y por lo tanto vamos a tener los mayores valores de temperatura. Y por este lado, en la época invernal, vamos a tener los valores más bajos de temperatura mínima, ¿sí? Aquí tengo los valores promedio anuales de máxima, de media y de mínima, pero es importante señalar que nosotros hemos registrado 31.4, perdón, 34.1 como valor máximo mínimo y menos 7.9 como valor mínimo extremo. Es la temperatura más baja en 1999 que registramos y la máxima en 1997, mayo, para ser más preciso. Este es el, esta es la tendencia de los valores promedio mensuales. Ahora bien, aquí observamos los valores promedio anual y ustedes han escuchado el término del cambio climático, el calentamiento global y bueno, las noticias de momento, varios investigadores lo han señalado, se genera una infodemia meteorológica, ¿sí? No logran más que alarmar más a la población y no generar acciones que podamos desarrollar para mitigar este cambio en la temperatura. En este sentido, observamos aquí con datos de nuestra estación meteorológica que se toman diariamente, las tendencias que tiene la temperatura a través de los años, el valor máximo, del valor promedio, la media, y el valor de temperatura mínima. Y en los tres casos se observa una tendencia positiva, aunque es muy bajo el valor, es muy bajo el valor que se logra distinguir. Sin embargo, si no se está hablando de que hay un efecto y si esto es aquí a nivel local, a nivel global, los investigadores están hablando ya de un grado de incremento en la temperatura promedio en el planeta. Y se pronostica que para el dos mil ochenta la temperatura pueda incrementarse más allá de los dos grados. Resultados de la COP26 que se desarrolló hace unos días por allá en Escocia. Sin embargo, seguimos planteando que existe esto, este incremento, ¿sí? Pero lo vemos como algo que llegó un extraterrestre, disculpen la expresión, que llegó un extraterrestre aquí a calentarnos el planeta, pero no nos pone en el sitio y en la posición en que nosotros somos los causantes de esto. ¿Por qué lo digo? Observen ustedes, esta es una imagen, bajé de Googler, de hecho estamos haciendo un trabajo con imágenes lanzas con una estudiante de ingeniería agrícola, haciendo la evaluación del cambio de uso del suelo, desde mil novecientos ochenta, pero aquí me permití y me permito presentarles una imagen del Googler de mil novecientos ochenta y cinco. Aquí está la facultad, aquí mi cursor la está señalando. Aquí está la facultad, ¿sí? Esta es de la imagen del dos mil veintiuno. Y observen ustedes cómo toda la periferia de la de la facultad hoy se ha transformado en en asentamientos urbanos, ¿sí? Afortunadamente de forma regular, pero tenemos un incremento notable en la en la zona industrial y sobre todo de bodegas. Entonces, todo esto va generando cambios, cambios en la atmósfera, cambios atmosféricos y la temperatura es de los principales elementos que van a tener esa expresión. y esto ha tenido como consecuencia que nuestros frutales en esta región tengan una falta de acumulación de frío y esto repercuta en la brotación de yemas y esto repercute finalmente en la producción de frutos. Entonces, en el dos mil veinte, un estudiante, Valentín de Paz, hicimos un trabajo sobre la fenología del peral y cómo va en un momento dado transcurriendo estas fases, estos estados fenológicos a través de los últimos cinco años, por ejemplo, del dos mil catorce al dos mil diecinueve. Y observamos aquí que los frutos para que estén listos, tuvimos años de ciento cuarenta días, ciento veintinueve, ciento treinta y cuatro, ciento veinticinco, ciento veintidós. Si se dan cuenta, ha habido una disminución en el número de días para que los frutos maduren. Pero la calidad será la misma, sería un tema que tenemos que investigar porque se consigna en la literatura que a mayor temperatura el crecimiento es mayor, sin embargo, la calidad y el rendimiento disminuye. Aquí vemos, por ejemplo, la presencia de heladas en la zona. Esta es una imagen de un termómetro de mínima. Aquí está registrándose menos tres punto uno grados celsius. Y bueno, nosotros aquí luego nos maravillamos a los que llegamos temprano, obviamente, pues vemos la escarcha allí en los pastos, pero los cultivos, aquí quinopalito que tenemos, calabaza, sí, el maíz, en diferentes años han sido estas imágenes, pero también los frutos son dañados por la baja de temperatura. Y esto, pues, le resta calidad, sí, esto evidentemente muere la planta, esto ya no se puede comercializar y ese es un problema bastante delicado que tenemos. En este sentido, está ya por presentar su examen de titulación, Isaac Arroyo, pero me le pedí la autorización para utilizar esta gráfica que nos muestra qué ha sucedido con el periodo de bajo riesgo de heladas y qué se proyecta para los próximos, para los próximos este diez años. Y lo que observamos es que se va incrementando este periodo libre de heladas, que significa que se va reduciendo el periodo de heladas, sí, de, de, y esto es consecuencia de un incremento en la temperatura mínima. Por lo tanto, les puedo comentar, aquí puse tres datos de evaluaciones que hemos realizado en años anteriores. 1996, la temperatura media del ciclo de frijol de verano, el rendimiento 1.8 toneladas por hectárea y en el 2018 1.58. Disculpe, le faltan, le faltan dos minutos, doctor. Sí, aquí tengo mi cronómetro, gracias. Gracias. Entonces, este, estamos observando que hay, ha habido un incremento en la temperatura durante el ciclo del cultivo, aclaro, durante el ciclo de cultivo y ha habido una disminución en el rendimiento, sí. Es cultivo de temporal, queda claro que también está influenciado por la humedad, sí, y este, por eso les puse esos tres datos en donde, a nuestro criterio, son los datos más elocuentes en cuanto a la este, temperatura. Y aquí hicimos una exposición en el 2019 sobre el efecto de los insectos, por ejemplo, sí, y en el año 2016, 2017, 2018, cómo van cambiando las poblaciones de los insectos y esto trajo como consecuencia variaciones en el rendimiento, específicamente de apis melífera y de calenatus castatus que intervienen en la polinización en el cultivo de girasol. Por lo tanto, concluimos, sí, que hemos observado una tendencia positiva de estas variables, hay un efecto negativo sobre el crecimiento de los cultivos y que nosotros como sociedad tenemos que buscar acciones que nos permitan mitigar y adaptarnos, evidentemente, al cambio climático global que se está expresando y viviendo en este momento. Si hay alguna pregunta, terminé justo, maestra José, les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Gustavo, felicidades por su presentación. Y bueno, ya nos mencionaba, bueno, yo sí tengo una duda, mencionan que se va a ir incrementando con el tiempo la temperatura, pero también he escuchado que ha habido eras que son frías y épocas que son muy calurosas a lo largo de todo el tiempo de, pues, de nuestra tierra, ¿no? Entonces, ¿estaremos entrando en una era de calor o será realmente por todo este calentamiento o que le llaman global por toda la contaminación lo que estamos generando? Hay dos términos importantes para que tengamos claro. Uno es variabilidad climática y otro es cambio climático. La variabilidad climática se expresa en periodos cortos de tiempo. El cambio climático se expresa en periodos más largos de tiempo. Espero no confundirme yo mismo. Lo que sí es que los periodos de la última glaciación, a partir de ella, sí, evidentemente hubo un calentamiento que nos permitió la vida en este momento. Sin embargo, en los últimos 100 años, y la proyección es para los siguientes 100, tenemos un incremento de la temperatura de origen antropocéntrico. No es de origen natural. Entonces, el cambio climático tenemos condiciones naturales y tenemos condiciones antropocéntricas. Y el problema ahorita que vivimos a nivel global es la emisión de gases de efecto invernadero, la desforestación y el gran consumo de muchos productos como la carne. Porque si asociamos la carne, el animal va a consumir forraje y para que consuma forraje tenemos que tirar la vegetación para ampliar las zonas ganaderas. Es mi comentario que tengo. Muchas gracias. Tiene otra pregunta en el chat, si no las puede, favor de responder y pues lo mando a felicitar, doctor. Felicidades y muchas gracias. 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 Gracias.